5 a 0 al final del partido, Walter el último gol, el quinto gol lo bueno que no lo echaron vamos acá con Damián Bravo Damián Bravo que ha regresado con todo, 3 goles, tremendos 3 goles Damián, ¿cómo te sentiste? Mierda Terminaste muy cansado, pero bueno, volviste con todo, 3 goles hermosos Hermoso, gracias a Dios, el equipo fue muy lindo Asistencias, 5 a 0 Bueno, ¿cómo sigue la cuestión tuya acá? Voy a tratar de recuperarme lo mejor que pueda, voy a ir de a poquito De a poquito vamos tomando confianza para poder jugar Bueno Damián, ¿sentiste tus rodillas? ¿pudiste las piernas bien? Sí, 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 nada, sentí bien pero igual me duele, ahora cuando se me enfríe está el dolor Bueno, Facundo Guzmán que entró también con un gol, asistencia y gol después ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo nos sintió la primera Facu? Mucha presión Mucha presión, pero metiste un gol y metiste un pase de gol Sí, gracias a Dios Bueno, Anibaldo que hizo los cambios en el momento justo Para que entren muy bien los pibes, uno entra con gol, el otro con pelota de gol Para que entren los dos de un tanto Y era el momento, era el momento justo, no había otro No vino más que la ropa a servir la caba, ¿no? Acá el utilero pide que...